En hospitales de Bucaramanga permanecen 18 soldados del batallón de Aguachica que resultaron heridos en un accidente de tránsito en la vía El Playón La Esperanza-Santander. El hecho se registró la noche del miércoles en jurisdicción del corregimiento de límites municipio del Playón. Al parecer, el conductor del vehículo de la quinta brigada del ejército realizó una maniobra peligrosa al invadir el carril contrario y se salió de la vía. El camión presentó volcamiento lateral al lado de un abismo en el kilómetro 56 cerca del Playón-Santander. Entre tanto, la quinta brigada del ejército informó a través de un comunicado que el accidente se originó cuando se trasladaba el personal desde Aguachica a la capital de Santander, en donde iban a iniciar un aislamiento para un ciclo de operaciones y entrenamiento. Los soldados pertenecen al batallón de Infantería número 14, Capitán Antonio Ricaute. Los 18 militares heridos presentan politraumatismos en diferentes partes del cuerpo y laceraciones. Algunos serán intervenidos quirúrgicamente por tener fracturas en extremidades. El Hospital Universitario de Santander informó que de los 11 heridos que llegaron al centro asistencial, dos ya fueron dados de alta. Como comandante de la segunda división me permito informar que en la noche anterior tropas de la quinta brigada que se movilizaban en los camiones que venían a cumplir su ciclo de descanso, venían del área de operaciones del sector de Aguachica y desafortunadamente en el área general del municipio del Playón sufre un camión de estos, un accidente de tránsito el cual nos deja un saldo de varios de nuestros hombres heridos. Hasta el momento tengo un saldo de 13 hombres los cuales fueron trasladados a Bucaramanga y en este momento están siendo atendidos en centros especializados de esta ciudad con el único propósito de recuperarlos y volver nuevamente al seno de sus hogares y de nuestra institución. Lamentamos profundamente este hecho y este accidente de tránsito que a Dios gracias hasta el momento no tenemos ningún saldo fatal. Hoy pasamos horas y horas frente a una pantalla. Nos exponemos a radiaciones que podrían afectar nuestra salud visual. Es hora de cuidarnos. Óptica Visión Plus. Te ofrecemos consultas especializadas, exámenes visual computarizado, adaptación de lentes de contacto, lentes con filtro de protección para el computador y para el sol, lentes oftálmicos, venta de monturas hostálmicas. En Aguachica, calle Quinta, número 1669, local 3, frente a Apurina, doctora Eliana Martínez, octómetra, óptica Visión Plus. Tu visión cambia con nosotros. Somos Mi TV Noticias. Informamos con independencia y calidad.